Música Mi nombre es Adelina Maldonado Agustín, soy la presidenta de la asociación Ronencate. Esta asociación trabajamos con 50 señoras. Primero hemos empezado a trabajar con las señoras que tienen una tienda en Alemania. El gobierno ha hecho un convenio con Canadá y a nuestra asociación la han escogido. Entonces ahora venimos trabajando por dos años y estamos muy felices haciendo nuevos productos, nuevos diseños. Lo que realizamos son diferentes mantas, mantas grandes, mantas pequeñas, servilletas, portavasos, pintados y bordados. Esta es una servilleta bordada. Todo lo bordamos por cuatro días. Primero es las grandes, después esto y el relleno. Es trabajito porque todo es hecho a mano. Trabajamos con corteza, caoba. La caoba es el tinte natural que usamos y también con barro especial. Lo ponemos en negro, formamos diferentes colores también. Este motivo es como un flor de ayahuasca. Tomamos ayahuasca y a veces miramos diferentes visiones o diferentes diseños y eso es lo que sacamos. O a veces también cuando tú estás trabajando vienen diferentes pensamientos o diseños que puedo hacer. Entonces a base de eso también tú vas bordando, pensando todo lo que es. Y también el significado que se va, es a veces acá en la selva hay muchas quebradas, muchos ríos, los árboles. Entonces a base de eso también trabajamos. En forma de sustento porque de ahí viene, ¿no? Alimenta a nuestros hijos, vamos a mandar a la escuela, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros.